Queridos hermanos y hermanas, soy Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. La inmigración es algo que concierne a nuestra sociedad y a todos los países del mundo. En los Estados Unidos, los inmigrantes son una parte importante de la historia y del futuro de este país. Por eso los invito a unirnos como una familia de fe para asistir a una misa especial en reconocimiento de todos los inmigrantes en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles el domingo 17 de julio a las 4 de la tarde. Tendremos las reliquias de Santa Francisca Javier Cabrini, la patrona de los inmigrantes y de San Junípero Serra, el primer santo latino inmigrante de Estados Unidos. Los espero para unirnos en oración como una sola familia de Dios en la Catedral este 17 de julio a las 4 de la tarde. Que Dios los bendiga.